hablarnos de la reforma laboral sobre outsourcing. Tocaremos entre otros aspectos la PTU, la insourcing, sanciones por incumplimientos y muchas otras inquietudes. Esta reforma está causando muchas dudas en temas como el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la migración del personal y riesgos de trabajo, aspectos que tienen muy preocupadas al auditorio y seguramente nos harán llegar sus preguntas. Bienvenidos todos ustedes quien ven la grabación y quienes nos escuchan en vivo. Estamos seguros que hoy se llevarán valiosos consejos. Vayan anotando las preguntas, las cuales contestaremos en secciones especiales más adelante. La entrevista, recuerden, la entrevista ISEP es un espacio para encontrar brillantes ideas. Mi querido Héctor, qué gusto otra vez que nos acompañes. Gracias, gracias Riquido Baltazar, como siempre es un gusto estar contigo en estas entrevistas. Muchas gracias por la invitación y especial agradecimiento por tantas flores que me echaste en mi presentación. No me quedará más que tener el gusto de invitarte a comer en agradecimiento a tu presentación, amigo. Ya, mira, ya están abriendo restaurantes. Así me traes desde hace año y medio, mi amigo. No te has vacunado y que no puedes salir y que por eso no vas. Entonces, ahora que te vacunas. Ah, sí, ya te vacunaste, ya me dijiste que la rusa. La rusa, justamente. Sí, sin comentarios, mi querido amigo, por favor. Porque quiero lanzarte una serie de preguntas, a ver si eres tan sacale punta, como dices que dices. ¿Cuál es la importancia de la reforma publicada el pasado 23 de abril en materia de subcontratación? Mira, es algo que yo en lo personal esperaba mucho, porque ya era inminente, necesaria, urgente esa reforma. Se trató de reformar la subcontratación con la reforma del 2012. Acuérdate que establecieron ciertas modalidades que se tenían que cumplir, ciertos requisitos, pero nunca funcionó esa reforma y se siguió mal utilizando, indebidamente se usó la subcontratación. ¿Por qué? Porque esto dio lugar a que muchos empresarios vivos, que por cierto, algunos andan prófugos, engañaron al público ofreciéndoles un esquema laboral legal blindado que les ayudaba a obtener importantes ahorros en el pago de contribuciones de seguridad social, ahorro en impuestos, ahorro en salarios y siempre a costa y en detrimento de los trabajadores y de los mexicanos. Entonces era una evasión fiscal tremenda, enorme y cada vez en lugar de disminuir, aumentaba la subcontratación como la, yo la he llamado, dolosa, que va enfocada a que una empresa contrata a tu personal, lo da de alta en el seguro social con un salario mínimo o un salario muy inferior al que realmente percibe y con base en ese salario se pagan las cuotas de seguridad social, impuestos y demás cuestiones. Lo que genera un perjuicio al IMSS al gobierno porque nada más sobre ese salario pequeño se cubren las obligaciones. Y dejando desprotegido al empleado por muchas razones, sus aportaciones al seguro de retiro iban sobre esa cantidad, de obtener un trámite ante el Infonavit, no tenía los puntos suficientes, una incapacidad se pagaba sobre el salario inferior y en sí era un desastre. Los perjudicados eran los trabajadores y en segundo término los mexicanos. Entonces ya era eminente, urgente, como mencioné, acabar con esta política y ahora con esta reforma creo que sí se va a lograr el objetivo. Otra cosa... Perdón, perdón, me quiero faltar. Sí, adelante, adelante. También se hace esta reforma porque si bien es cierto que había patrones que sí cubrían correctamente las cuotas de seguridad social e impuestos, creaban empresas de insourcing, es decir, ellos mismos creaban una empresa que contratara al personal para que este personal ejerciera, trabajara en beneficio de la empresa que genera la riqueza y esa empresa no tenía que repartir utilidades a esos trabajadores porque no eran de ella, era de la insourcing de la otra empresa y así tenían un ahorro importante del 10% con el pago de utilidades. Esto, afortunadamente, se termina con esta reforma del 23 de abril del presente año. Ahora, yo tengo otra serie de inquietudes. ¿Cuándo entran en vigor? Y lo dije en plural, porque hay una serie de circunstancias y de disposiciones que tienen diferente vigencia. La primera es, bueno, la reforma ya está dada y esto es a partir del 23 de abril. Al día siguiente de su publicación, que dicho sea de paso, pues fue un sábado. Sabadazo como el que acaban de dar allá en el penal de Puerta Grande, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, sí, en alguno de ellos, sí, sí. Pero esto ya entró la nueva ley federal del trabajo. Para todos sus aspectos, ¿se significa que el día primero o ya el 27, 28? ¿No debe de existir outsourcing en las empresas? Bueno, no. Como bien dices, se publica el 23 de abril y es mejor al día siguiente su publicación. Sin embargo, la ley te permite que dentro de los 90 días siguientes tú puedas migrar a tus trabajadores de la insourcing a la empresa que genera la riqueza, al nuevo patrón. O sea, tienes 90 días para hacerlo y además te establece la facilidad de que lo hagas bajo la vía de la sustitución patronal. Correcto. Que, por decirlo así, no es la vía correcta, pero el artículo 4 transitorio y séptimo te permiten llevar a cabo esta migración de personal del insourcing al nuevo patrón bajo la figura de patrón sustituto. Ahí tienes 90 días para llevar a cabo ese procedimiento de dar de baja a los trabajadores en la actual empresa, registrarlos, darlos de alta en la otra empresa. También hay otro periodo de 90 días, perdón, de un mes, perdón, para que la Secretaría del Trabajo emita los lineamientos que se deberán de cumplir para el registro de las empresas que van a prestar un servicio u obra especializada y que van a quedar autorizadas para ser subcontratadas. Y a partir de que salgan del lineamiento, esas empresas tienen 90 días para registrarse. Y por último, en materia fiscal, la reforma entra en vigor el 1 de agosto del presente año. Perfecto. Ahora, dime una cosa. Efectivamente tienes toda la razón y qué bueno que nos especificas que esto va a ser bajo el concepto de sustitución patronal. Porque de otra forma, para efectos de los cambios en el Seguro Social, mi pregunta estaría, yo tengo a Juan Pérez que es mi trabajador desde hace 20 años y lo he tenido a través de un outsource. ¿Le tengo que reconocer su antigüedad? Por supuesto que sí. Esa es una consecuencia de la sustitución patronal. El patrón sustituto debe de reconocer todos los derechos y obligaciones de los trabajadores. Y dentro de la antigüedad. Advierto que en la página del Seguro Social tienen un vínculo especial para la sustitución patronal, de tal suerte que los contadores que piensen que voy a dar de alta a los cinco trabajadores que tenía, no, tienen que entrar a ese vínculo de sustitución patronal. ¿Coincides conmigo? Sí, incluso el viernes salieron publicados unos lineamientos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social dando las bases para llevar a cabo la migración del personal de una empresa a otra y los registros ante el mismo del Seguro Social, que puede ser en línea o presencial. O presencial. Te pregunto otra cosa, perdón que te estés aturando con tanto, pero son muchas dudas las que tenemos y solamente disponemos escasamente de una hora. A partir de esta reforma, ¿cómo debo de entender la subcontratación? Ya no va a haber, sí va a haber, va a haber poquito, no mucho, muy grande. No, explícame ese tema de subcontratación, ¿cómo queda después de los 90 días? Mira, el artículo 12 expresamente prohíbe la subcontratación de personal. ¿Qué se entiende por subcontratación de personal? Cuando una empresa pone a disposición de una persona física o moral de otra empresa, trabajadores a su servicio. Lo que ocurría anteriormente. Yo contrataba una empresa de subcontratación, ella era su patrón, pero me los ponía a mi disposición para que esos trabajadores trabajaran en mi beneficio bajo mi supervisión y bajo mis órdenes. Eso ya queda totalmente prohibido. Ya no te pueden suministrar personal. Ahora, ¿qué se va a entender por la subcontratación? ¿Qué es la que está permitida? Aquella que te preste un servicio especializado o constituya una obra especializada y que en ambos casos no formen parte del objeto social de la empresa ni sean o generen la actividad económica preponderante de las mismas. A ver, eso explícamelo un poquito más, porque déjame contarte que la mayoría de las sociedades en que me ha tocado participar tienen un giro de una hoja, a veces de dos hojas, según el estado de ánimo del notario, de su ayudante, que le crearon un giro inmenso. Hasta ir a Marte les permiten a las empresas. O cuidar niños los fines de semana, o lavar y tanchar ajeno y demás actividades. Sí. Fue una mala práctica de los notarios. Yo me acuerdo que alguna vez estuve en la Constitución. Fue un objeto muy amplio por lo que se llevara a necesitar. No te estorba y así no tienes que hacer una asamblea y modificar el objeto social. Entonces, se dio esa tarea de dejar los objetos sociales amplísimos. Y ahora el problema es que para que tú puedas subcontratar un servicio, primero que nada debe ser un servicio especializado. Y que no sea parte de tu objeto social. Ahí podrían tener empresas que tienen un giro muy amplio y quieran contratar un servicio, pero estar incluido en su acta constructiva no lo podrán hacer. Entonces, ¿sugerirías que reestructuremos nuestra actividad en las empresas, reducirlo a cuatro o cinco renglones? No lo veo tan drástica esa cuestión, porque tú sabes, Baltasar, cuáles son los servicios u obras especializadas. Sí, sí, lo tengo claro. Empresa, comedor, transporte. Todos esos son los servicios especializados. Entonces, a menos de que sea muy amplio, sí les recomiendo, eso sí, que revisen muy bien su objeto social cuando vayan a subcontratar un servicio. Para que no vaya a quedar comprendido. Y ese servicio te puede traer como consecuencia multas altísimas. O bien no podrás deducir el impuesto sobre la lenta, sobre los pagos que hagas por ese servicio, ni acreditar el IVA. A ver, a ver, a ver, a ver. Y hasta hoy, todavía, hoy, como estamos a 4 de mayo, todavía mi proveedor de outsourcing me acaba de mandar la factura de la semana pasada o de la quincena pasada, pero me trae IVA. ¿Qué onda? Sí, bueno, anteriormente te retenían un 6%, ¿de acuerdo? Ese todavía te lo pueden seguir reteniendo porque para efectos fiscales, las nuevas disposiciones que te piden, que debes de cumplir para ser deducible o acreditable los impuestos, entran en vigor a partir del 1 de agosto. Ojo, 1 de agosto. Sí, en eso yo como fiscalista coincido contigo, que si no haces la retención, a pesar de que ya no exista o esté prohibida la subcontracción, de la subcontratación, tenemos una serie de disposiciones transitorias que nos están permitiendo este tipo de circunstancias, pero yo le debo de seguir aplicando la retención. ¿Hasta cuándo? Hasta dentro de 90 días, a más tardar 31 de julio. Exactamente, mi querido Luis Reina. Entonces, ahí mis amigos, tengan mucho cuidado con esto, los que somos contadores, que tenemos todo este tipo de circunstancias. Te quiero preguntar también, en todo caso, qué se debe de entender por servicios especializados. Y te consulto específicamente, el servicio de vigilancia que me vienen proporcionando, ¿lo puedo seguir contratando? ¿Algún requisito adicional? Sí, por supuesto. Ese tipo de servicios, como lo comenté anteriormente, constituyen los servicios especializados. Pero, ojo, para que tú puedas subcontratar ese servicio especializado, la empresa que te provea el servicio, tiene que estar registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok. ¿Registro? ¿Qué debo de entender por registro? ¿Que hayan presentado la solicitud o les hayan dado una autorización? Bueno, la ley establece, ahí se me hace un error garrafal, o no sé a qué se debió, pero le otorgan, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la facultad de establecer los lineamientos para obtener el registro como proveedor de servicios especializados de subcontratación. ¿Qué eso debió de haber quedado establecido en la ley? Porque la Secretaría se va a convertir en juez y parte. Va a establecer las disposiciones que debes de cumplir y yo voy a sancionar si las cumples o no. Entonces, repito, el proveedor tendrá que obtener ese registro. ¿Cuándo? Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que la Secretaría dicte y publique dichos lineamientos. Ahora, en este mismo tenor, ok, me queda claro tu explicación, que los patrones que tenían contratados a todos sus trabajadores o a la mitad o lo que tú quieras, ¿ahora qué deben de hacer? Migrarlos, dar por terminada la relación laboral con el actual patrón, el de su contratación, la empresa de insourcing, y migrarlos a la empresa que es la que genera la riqueza, la que va a ser el patrón, la que produce, la que lleva a cabo la producción o presta los servicios y que sean contratados por esta nueva empresa. ¿Cómo lo puedes llevar a cabo? A través de la figura de sustitución patronal, a través de la cual le das un escrito al trabajador manifestándole que a partir de esta fecha y de acuerdo al decreto publicado el 23 de abril ya lo describes, a partir de tal fecha esta empresa se convierte en patrón sustituto de la anterior y la cual le va a reconocer derechos y obligaciones e incluso la antigüedad. Y un aspecto mucho, muy importante si me escuchas, si hacen la migración del personal bajo esta figura es indispensable que el trabajador les firme de conformidad y de enterado. Tú le vas a dar una copia firmada por el representante legal de la empresa, por el apoderado o por una persona que ejerza actos de dirección de administración que en términos del artículo 11 obliga al patrón frente al trabajador. Tú se pertenece para que quede amparado. Mira, tú me dijiste que a partir de esta fecha tú eras mi patrón y me reconociste la antigüedad. Pero... Déjame darte algunos saludos de nuestros ciberescuchas que creo que para tu ego es importante. Valeria TC nos manda saludos. Sonia Edith Villeda Martínez también nos manda. Bonnie Rodríguez, Fox Doll, Ricardo Montalvo nos manda saludos a los dos. Jorge Jiménez Cruz saludos tanto al abogado como al... No es contador, amigo. Es abogado el licenciado Cervantes. Erick Palomares Erick Palomares aquí me brinqué No entiendo por qué me brinca todo esto pero bueno aquí tengo esto. Laura Moreno desde Manzanillo Mariana Ceballos Irán Valentín dice profesores un enorme placer escucharlos y saber que están bien. Un saludo. Mi pregunta es ¿qué implica el término poner a disposición y como documento que si hay o no hay? Les agradezco de antemano. ¿Poner a disposición? Sí. No sé a qué se refiere exactamente poner a disposición el personal o el servicio o a qué términos se refiere poner a disposición. Yo creo que debe de ser entregarles una copia del traslado de la sustitución patronal. Del escrito ok si le tienes que entregar una copia del escrito para que el trabajador quede amparado entre cualquier cuestión no mira a mí me recrecieron mi antigüedad y el puesto de gerente de operaciones aquí está y eso pero sin embargo mi querido Walter yo soy más papa que el papista y yo les recomiendo que independientemente de ese documento firmen una renuncia que en estricto derecho no es necesaria pero una renuncia dando por terminada la relación laboral con el patrón sustituido con el anterior patrón con el anterior debidamente concluida esa relación y con el nuevo patrón al asumir derechos y obligaciones también asume absorbe las obligaciones establecidas en el contrato pero yo aprovecharía para hacer un nuevo contrato ponerlo al día si no han designado beneficiarios en términos de la fracción décima del artículo 25 reformado el año pasado aprovechen para actualizar sus contratos el contrato es un documento indispensable que esté bien elaborado para regular correctamente las relaciones de trabajo entonces ese nuevo contrato porque a ver se hace la sustitución patronal no te entrega los contratos un día quieres rescindir un contrato y por desobediencia de órdenes y cómo vas a acreditar si no tienes el contrato que el trabajador tenía que cumplir con la orden que le diste esto por darte un solo ejemplo entonces insisto y siempre he repetido mi querido Baltasar no hay nada mejor que la medicina preventiva y una de esa medicina preventiva es el contrato individual de trabajo importantísimo que buen consejo nos estás dando y no nada más que compren mi libro que se fusilen los formatos de contratos de trabajo que ahí vienen que para eso es pero lo importante de un contrato es el llenado he visto unos errores tremendos pero no me gustaría distraerme mejor un día me invitas a platicar sobre el contrato de trabajo y ahorita me enfoco a la entrevista en materia de su contratación porque si no me descozo y nadie me detiene y una vez encarrerado es difícil detenerte que si lo sé amigo vamos a interrumpir un momento porque le vamos a dar vista justamente a Cristian para que nos platique sobre los premios hijo adelante por favor muchas gracias contador Baltasar mientras toman un pequeño respiro vamos a emocionar a nuestro auditorio con super regalos así que mucha atención antes les comento rápidamente la dinámica para participar en los obsequios deben ingresar a www.icef.com.mx diagonal rifa y responder el formulario antes de la una y cuarto los ganadores serán publicados mañana en Facebook y a todos les enviaremos un correo con los resultados y bueno comenzamos por parte de la editorial ISEF les tenemos los siguientes libros electrónicos el primero es el contrato individual de trabajo y el segundo obligaciones laborales del COVID-19 ambos de la autoridad de nuestro invitado de hoy el licenciado Héctor Cervantes Nieto por parte del instituto ISEF como siempre tenemos becas para apoyar a nuestra comunidad el primero es el curso aspectos fiscales laborales y penales de Law Sourcing 2021 contaremos con diversos grupos todos por brillantes fiscalistas el segundo el regalo es el curso reformas sobre subcontratación para todos los que desean profundizar en el tema de hoy también contaremos con diversos grupos entre los cuales nuestro invitado de hoy será expositor finalmente les tenemos una beca para un supercurso ley federal de trabajo a través de 15 horas de capacitación llévate importantes consejos en materia laboral será impartido por nuestro invitado de hoy cabe mencionar que este curso forma parte de la fase 1 de nuestro gran diplomado en sueldos y salarios y bueno antes de despedirme quiero darles un aviso importante para los cumpleañeros de mayo les recordamos que como regalo tienen 50% de descuento en todos nuestros eventos del mes y en especial si el curso es el día de su cumpleaños y quieren tomarlo será totalmente gratis así que ya saben a revisar el calendario y a celebrar con conocimiento y muchas felicidades a todos los cumpleañeros de mayo les deseamos muchas alegrías y mucha salud oye Cristian y yo que soy del 20 de mayo que hay para mí vamos a revisar igual revisar el calendario licenciado y ya cual curso que esté en ese momento es totalmente gratis y bueno en todo el mes de mayo es el 50% de descuento así que igual hay que revisar que curso es de su interés para que pueda tomarlo muchas gracias y ya para igual ya para despedirme quiero compartirles que el día de ayer nuestro invitado del día de hoy licenciado Héctor nos grabó una cápsula muy interesante sobre las implicaciones del pago de PTU así que pueden encontrarla en nuestro muro de Facebook o a través de nuestro canal de YouTube ahí mismo podrán ver todas las cápsulas gratuitas que nuestros expositores han grabado para todos ustedes y también esperamos sus preguntas coméntenos qué opinan de este tema súper interesante queremos leerlos y bueno contador Baltazar una vez dicho los regalos y avisos te devuelvo la palabra gracias gracias Cristian mi querido amigo Héctor Cervantes Nieto abogado laborista déjame decirte que estoy enojado contigo no 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 tienes que a veces uno no se da cuenta de lo que hace y déjame decirte que rompiste mi récord yo mantenía el récord de asistencia en ICEF no sé con 120 o 140 personas y tú tuviste 170 personas en tu curso pasado de modificaciones de la ley federal del trabajo eso que me rebasen no es grato te lo he dicho mande perdón la interrupción y ahorita también estamos teniendo demasiada audiencia ya tenemos más de 500 personas aquí en vivo conectadas así que también está rompiendo ya un nuevo récord licenciado la cantera de ICEF está dando fruto producto quiero seguir mandando saludos la gente que nos manda Eduardo Briseño excelente ponencia Javier Armenta Gaby Araujo Gutiérrez auditores Irán Valentín nos dice si un proveedor de servicios no tengo potestad para darle instrucciones ni órdenes vienen y reparan un equipo de cirugía con sus herramientas con su personal con sus recursos debe registrarse en tal Secretaría de Trabajo y Previsión Social pregunta yo considero que no es muy buena pregunta pero lo que decía hace un rato hay que ver los lineamientos que va a expedir la Secretaría del Trabajo para el registro yo creo que ahí nos va a dar una gran pauta saber quiénes se deben de registrar y qué actividades yo te preguntaría mi querido Valtan los despachos de contadores vamos a un servicio especializado son un servicio especializado ¿es tendrán que registrar como subcontratistas? no en mi opinión no porque nosotros prestamos un servicio de tipo civil son actos civiles y de alguna forma a veces mandamos gente a la empresa efectivamente pero nunca la ponemos a disposición del patrón o de la empresa ¿no? exactamente estoy totalmente de acuerdo y esa es mi conclusión la diferencia y la definición que hacía anteriormente la ley de las subcontrataciones que tú puedes a disposición del beneficiario a los trabajadores los que dan órdenes y supervisan el cumplimiento del servicio en el caso de contadores abogados pues no en mi caso me van me consultan me encomiendan el juicio y no me dicen a qué hora tengo que contestar la demanda o cómo la tengo que contestar o quién la va a contestar o con qué letra la tengo que imprimir ¿no? tú eres responsable de ese servicio y por lo tanto no considero que no debes obtener dicho registro sin embargo para efectos de precaución de seguridad hay que estar muy al pendiente de la publicación de estos lineamientos que haga la Secretaría del Trabajo y seguramente nos va a confirmar lo que estamos platicando mi querido Baltay cierto Pati S. San dice una pregunta el IMSS ya revisará a los que tenemos el salario mínimo en el IMSS sabiendo que ganamos más pues yo te diría que siempre estamos en ese riesgo Pati siempre el seguro social va a estar y esto es como sacarse la lotería al revés pero no es motivo de la reforma no esto es ya un procedimiento ortodoxo del seguro social Alce Jesús buenas tardes no me queda claro la parte del personal especializado yo coincido contigo Alce de Jesús y la autoridad nos va a publicar dentro de los 30 días siguientes una especie como de reglamento o aclaraciones o preguntas o respuestas no sé cómo le vaya a dar el nombre pero dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación nos va a publicar una especie de manual ¿coincides conmigo mi querido amigo? totalmente de acuerdo como lo he repetido en varias ocasiones la Secretaría tiene 30 días para emitir los lineamientos que se sujetarán el registro de las empresas especializadas para poder evitar el servicio de subcontratación ahí nos va a dar una pauta muy grande espero que así sea ¿cuáles son las empresas qué servicios se deben o se tienen que registrar para poder operar como subcontratistas? Rafael Zarco nos manda saludos yo Lupi ese cari también nos manda saludos Blanca Nava se puede hacer una migración pero con menos sueldos que se tenía en la outsourcing no un requisito es tienes que respetar derechos y obligaciones no puedes hacerlo si lo haces corres muchos riesgos que resignan el contrato por disminución del salario y demás entonces a menos que el trabajador dé por terminada la relación laboral y se genere una nueva totalmente independiente pero el trabajador podría decir no espérame no me conviene me vas a bajar el salario entonces no acepto la migración del personal y el trabajador dice bueno el patrón puede decir bueno pues si no no te estoy corriendo tú eres el que no estás aceptando las condiciones ahí el trabajador puede demandar al patrón una por negar por bajar el salario disminuir el salario o alegar un despido injustificado nos pregunta también mariana ceballos en donde puedo ver lo publicado en el ims sobre este tema déjame contarte que tú vas a entrar a zangogle ahí en la página del ims y vas a buscar trámites ims derivados de la reforma de subcontratación de la reforma de subcontratación ahí te lo va a dar porque el oficio no trae fecha Isaac Santiago no es sustitución de patrón tiene las mismas obligaciones con el trabajador si bueno en estricto derecho no hay sustitución patronal porque con esta reforma se reformó también el artículo 41 de la ley federal del trabajo que medio regulaba la figura de patrón sustituto ahora se agregó que para que haya sustitución patronal es indispensable que haya transmisión de los bienes esenciales objeto del servicio o del producto con el ánimo de continuar entonces para que haya una sustitución patronal debe de transmitirse de una empresa a otra esos bienes y con motivo de esta transmisión trae como consecuencia que los trabajadores también sean absorbidos por esa empresa sin embargo como ya lo comenté el artículo 4 transitorio establece que se puede hacer la figura de migración de personal de una empresa a otra sin que haya transmisión de bienes y se podrá manejar vía sustitución patronal es una cuestión técnica a lo mejor podría ser más útil para efectos del seguro social porque ahí hay un punto importantísimo qué va a pasar con la prima y clase de las empresas eso ese es otro tema a ver yo tenía clase cuatro pero como en tres años no sufría accidentes ni nada ahora estoy cotizando con el 1.5 por decir algo cuando se haga esa migración de personal y pasen a la nueva empresa tú podrás migrar también tu clase y tu prima siempre y cuando hayas estado debidamente clasificado y pagando con la prima correcta la empresa que lo va a recibir si tenía otra prima a lo mejor más baja se va a quedar con la clase y prima del patrón sustituido eso es muy interesante también tengan mucho cuidado a otro aspecto que luego las empresas no le dan mucha importancia sobre su clasificación de la empresa en el seguro de riesgos de trabajo revisen muy bien el catálogo de actividades revisen si su empresa efectivamente las actividades de la misma están comprendidas por esa clase ya que del caso contrario va a llegar una auditoría y les van a determinar diferencias tú te diste de alta con la clase 1 fracción 841 que muchas empresas utilizan esa fracción pero tú te dedicas a la autotransporte entonces tu clase es clase 4 y debiste de haber cotizado con esta prima te determinan diferencias actualización recargos y multas es un muy buen momento no sé si usted es de acuerdo conmigo para que las empresas revisen su clasificación y coincido coincido contigo aunque no olvides que cada año en febrero nosotros los contadores presentamos un aviso de modificación en su caso de grado de riesgo de la prima exactamente pero esa puede venir equivocada desde el inicio desde que nació porque teniste de alta en la clase 1 cuando tú eras clase 4 y estuviste cotizando con una clase inferior no tuviste accidentes quedaste en la mínima pero si tú hubieras cotizado con la clase correcta no llegarías a la mínima acuérdate que nada más puedes bajar hasta el 1% anual cierto yo tengo otra pregunta independientemente que tengo si tiene razón cristian hace un momento tenemos muchas pero muchas preguntas que no vamos a alcanzar a contestar mi querido amigo de una vez lo voy lo voy anunciando pero déjame contarte que de alguna forma yo tengo que cuánto tiempo tenemos para migrar los trabajadores de la contratista a su nuevo patrón 90 días ya me lo habías dicho es cierto tenemos muchas inquietudes me dice yo Lupi secari hola nieto soy proveedor y brindamos servicio de demostración y promoción de chicas que están en las tiendas de autoservicio brindando promoción de la marca bla 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 tengo que especificar mi servicio yo creo que aquí si puedes registrar quedar registrada con una empresa de subcontratación dedicada a la promoción de productos si bien es cierto yo por ejemplo me dedico a la venta de camisas las vendo para las fabrico para venderlas pero yo quiero contratar una empresa especializada con edecanes muy guapas que estén promoviendo mis camisas ese sería un servicio especializado creo que debe ser contemplado dentro de los lineamientos que expida la Secretaría del Trabajo como un servicio especializado la promoción de productos porque una cosa es venderlos y otra cosa es tener la especialidad de infraestructura tener el personal adecuado correcto para llevar a cabo esa promoción que sí es especializado tengo otra inquietud independientemente de las de mis ciberescuchas dirán que primero yo y luego ellos si mis amigos ya ven que aquí no existe ese fascismo de primero yo pero yo lo estoy entrevistando y tengo más derecho que ustedes no, no es cierto mis amigos todos estamos en el mismo nivel ¿en qué consiste la reforma en materia de reparto de utilidades? ¿se cambió el 10% o se va a seguir manejando el mismo porcentaje o el reparto o cuéntame ¿en qué consistió? Mira Palcazar uno de los objetos una de las consecuencias de la insourcing de la subcontratación y específicamente el insourcing como ya lo mencioné había empresas que creaban otra empresa para que contratara a su personal y la empresa que generaba la riqueza y que se beneficiaba con esos trabajadores no pagara el 10% de utilidades ok como ahora todos los trabajadores tendrán que regresar a la empresa que genera la riqueza que produce que fabrica la empresa madre ya tendrán que pagar utilidades pero el poder legislativo y de acuerdo con el sector empresarial les dieron un premio de consolación muy malo porque ahora les taparon les toparon el pago del reparto de utilidades al importe de 3 meses de salario es decir que si el reparto de utilidades te correspondía a Baltazar 4.5 meses lo máximo que te van a dar son 3 meses es el premio de consolación topártelo o bien hay otra figura para calcularla si las utilidades recibidas así dice la ley en los últimos 3 años es superior aplicará la cantidad más favorable para el trabajador o sea hay dos criterios el importe de 3 meses de salario o el promedio de las utilidades si el promedio de las utilidades recibidas en los últimos 3 años es superior te pagarán la cantidad más favorable para el trabajador pero yo me digo Baltazar ¿cuántas empresas reparten más de 3 meses? bueno pudiera ser una empresa que no que tenía todo su personal a través de un outsourcing la simsourcing justamente y que tenían dos o tres trabajadores a su cargo y que les tocaba casi una anualidad de PT1 pero en términos generales ahora se va a tener que repartir entre todos los trabajadores y ya cuántas empresas generan una utilidad superior a 3 meses que tenga sus trabajadores por nómina muy pocas son muy pocas muy muy pocas yo creo que es de las pocas Héctor de veras amigo te voy a hacer otra pregunta que nos hace Gustavo Castañeda buena tarde soy una empresa que presta servicios a otras pero no tengo personal en las oficinas del cliente ¿tengo que certificarme? ¿cuál es tu actividad? ¿a qué te dedicas? ¿es un servicio u obra especializada? ok y además si ese servicio u obra especializada forma parte del objeto del cliente no puedes dar el servicio correcto nos manda saludos Jessica Esparza Laura Morales Saúl Chávez Paola Cervantes dice si un trabajador no está de acuerdo con la sustitución patronal ¿se puede dar? bueno sí pero al no estarle violando sus derechos al reconocerle derechos y obligaciones lo que tendrá que hacer es renunciar yo no me quiero pasar siempre cuando le reconozcan derechos y obligaciones el problema mi querido Baltazar es que va a haber un abogado y va a decir bueno no te preocupes vamos a demandar vamos a inventar que te despidieron y ahí va a ser un grave problema para el patrón sustituido y ahora con la reforma laboral nomás te dejo detallar esto el ofrecimiento del trabajo la negativa del despido y ofrecimiento del trabajo ya no va a revertir la carga de la prueba como era anteriormente y ahora fíjate que peligroso para los patrones los patrones tendrán que acreditar que no despidieron al trabajador un hecho negativo les va a poner bien difícil las cosas a los patrones con las demandas eso te invito a que me invites a que platiquemos sobre este tema que va a ser de mucho interés y ya va a empezar a entrar en vigor en muchos estados perfecto va relacionado con la medicina preventiva de la que tanto hagas me gusta ese tema me gusta lo del contrato y la medicina preventiva en cuanto a los despidos importantísimo es correcto nos pregunta Jessica esparza o existe un catálogo de que son los servicios especializados saludos y gracias no no existe esperemos que de alguna forma esto quede debidamente establecido reglamentado por los lineamientos que para tal efecto expira la Secretaría del Trabajo déjame aclarar que la ley el decreto que reforma la ley dice emitirán los lineamientos para el registro queremos entender lineamientos para el registro tienes que presentar tu acta constitutiva carta poder una fotografía dos corcholatas o también deberá establecer qué requisitos formales debes de cumplir quién estarán sujetas a la inscripción creo que todo eso nos va a ayudar mucho mi querido Baltazar yo confío que todo esto vaya en buen sentido una reflexión que he venido haciendo con motivo de la pandemia se perdieron empleos por muchos pero todavía quedamos un saldo como de 500 mil empleos y dicen que dicen que hay alrededor de 5 millones de personas trabajando a través de una outsource pensaremos que estos 5 millones todos se van a trasladar al seguro social bueno seguramente esos están dados de alta pero con un salario inferior correcto sí y eso ya no van a ser empleados del outsourcing de la subcontratista ahora pasarán a ser empleados de las empresas que se beneficiaban de sus servicios perfecto vamos a darle oportunidad a cristian que nos des otros regalos mi querido amigo donde andas cristian aquí estamos falta adelantico por favor muchas gracias bueno en esta sección tenemos las sorpresas de academia y ser es decir la sección de cursos en video tenemos 3 cursos en video que fueron impartidos por el licenciado Héctor Cervantes Nieto el primero es el contrato individual de trabajo el segundo recomendaciones laborales para el teletrabajo home office y el tercero terminación de la relación laboral son 3 extraordinarios cursos para tener a la mano en su videoteca recuerden que con esta modalidad ustedes deciden capacitarse cuando quieran y las veces que quieran está difícil la elección de regalos de hoy verdad ya sé que está muy complicado porque tenemos excelentes premios bueno ya saben deben ingresar a www.icef.com.mx diagonal rifa y responder el formulario antes de la una y cuarto si no resultan ganadores de la beca no se desanimen habrán ganado un 40% de descuento en la beca seleccionada pero es muy importante igual participar para poder obtener su descuento y ahora si ya ven en pantalla el resumen de los regalos únicamente es necesario llenar la encuesta y decir por cuál obsequio quieren participar y antes de finalizar quiero dar un último aviso muy importante ya que este mes estamos en celebración por el día del contador y queremos festejarlo no solo un día así que si asiste a tres cursos y paga solamente dos aplica en cursos pagados del 3 hasta el 25 de mayo para cualquier curso en línea en tiempo real recuerden asistir a tres cursos y pagar solamente dos muy importante así que aprovechen esta súper promoción y así mismo al inscribirse en alguno de nuestro diplomado obtendrán grandes regalos especiales así que no dejen pasar este gran beneficio que ISEP tiene para todos ustedes contador Baltazar te devuelvo la palabra gracias Cristian yo sigo con las preguntas de nuestro público ciberescucha nos manda saludos Teddy Aguilar desde la Ciudad de México Sofía Jacobo Bernardo Trejo nos pregunta nos dice que clara explicación sobre el tema licenciado Cervantes que bien maneja el tema saludos desde el estado de Chiapas Irán Valentín perdón poner a disposición al personal otra vez vuelven a hacer esa pregunta bueno poner a disposición es cuando migras bueno hay varios supuestos uno cuando la subcontratista la contratista te contrata para efectos de poner a disposición de un tercero del beneficiario de los servicios a ese personal o sea esa es la definición que podríamos hacer de la subcontratación en términos generales una empresa subcontratista contrata al empleado para ponerle para ponerlo en para ponerlo al servicio de un tercero que se va a poner a beneficiar de los servicios de esa persona esa no sé si se refieran a esa cuestión de poner a disposición al personal y no solamente lo van a poner a disposición ese beneficiario va a supervisar los servicios y dirigir los servicios de ese trabajador esto era lo que definía anteriormente la subcontratación es la misma reflexión que hacen Yaki Cuella Ángel Quintana Luis Rico y Luis Rico nos hace una aclaración pero en el mismo sentido Ángel Martín Angélica Martínez buen día ojalá eso remediara los males pero no desgraciadamente las empresas siguen dando de alta a sus empleados con salario mínimo pues ahí contra eso antes las empresas de mala fe en su contratación lo daban sencillamente y estaban muy blindadas ahora llevas tú como empresa mucho riesgo en dar a tus empleados con el salario mínimo es algo que yo no coincido no entiendo y es por ejemplo mi Malta te compras un carro último modelo con el que te acabas de comprar ese azul tan bonito y lo sacas de la agencia y me dices oye Héctor lo saqué sin seguro porque no me alcanzó wow como es igual con sus trabajadores tenía un cliente que me decía es que no no los doy de alta porque si los doy de alta le tengo que subir el precio a la torta pues no entonces estás mal cuantificados tus precios tu negocio te tiene que dar para cumplir con las obligaciones y darnos de alta con el salario real porque si no también se pueden meter en un grave problema y les pueden fincar un capital constitutivo que les puede costar millones de pesos millones de pesos me ha tocado ver esas experiencias Héctor y verdaderamente son impagables esos capitales constitutivos se acaban las empresas no hay forma de pagar se acaba la empresa Isa Suárez nos pregunta al firmar la renuncia no te afecta en los derechos de antigüedad se colocará en el contrato la fecha de contratación inicial buena pregunta de Isa en estricto derecho eso se tiene que hacer se firma la renuncia y te reconoce en la antigüedad ojo sé de algunas empresas de su contratación que cuando la empresa migraba al personal de su contratación perdón a la empresa de su contratación esta les daba una hoja reconociéndoles derechos y obligaciones les daba la hoja de sustitución patronal pero quien sabe quien las firmaba tengan mucho cuidado de trabajadores de ver quien les firma la hoja si es la hoja real porque usted ah mira ya me reconocieron derechos y obligaciones me reconocieron en este documento la firma sea la persona que lo firmó tenía facultades para eso porque pueden llegar a la junta no a mi me reconocieron en esta antigüedad desde hace 10 años y llega la empresa al objeto de ese documento porque la firma que calza dicho documento no es de la persona que elijo ser wow entonces tengan mucho cuidado con esa situación quien les está reconociendo la antigüedad es el patrón pero por conducto de quien tiene facultades es su firma revise en ese punto claro ZKX dice hola la sustitución patronal aplica solo para el insourcing no la ley no diferencia entre una y otra la puedes hacer insourcing o tú tenías contratados a tu personal a través de una empresa de su contratación de personal te los puedes jalar por la vía de la sustitución patronal perfecto Mayabel nos pregunta el fundamento legal de los servicios especializados bueno bien en el artículo 13 de la ley federal del trabajo se reformó totalmente el artículo 13 y ahí se define dice el artículo 13 se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos siempre que el contratista ojo esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la ley federal del trabajo tenemos todavía muchas pero muchas muchas dudas no llegué ni a la tercera parte mi querido amigo cuando vas a dar curso de ley federal del trabajo y de outsourcing vas a volver a dar curso en ICEF si ya me ya me han de contratar de tiempo completo amigo y ponerme un grillete cápsulas entrevistas este cursos el siguiente curso lo doy con mucho gusto la verdad que es algo que me apasiona me gusta es el próximo jueves este próximo jueves ya va a ser muy bueno ya revisamos muy bien el primero ya vimos como siempre el primero a veces hay dudas hay cuestiones ya están todas totalmente resuelvas ya están garantizadas ya estoy como los que vendían antes el outsourcing a prueba de balas este ya estoy listo para este jueves 6 de mayo a partir de las 4 de la tarde en ICEF tendremos ese curso y después tendremos otro el próximo jueves y luego en junio tendremos el curso estudio práctico de la ley federal del trabajo que no es porque yo los doy lo de se los digo con humildad con sencillez tengo muchos años dándolo y se vuelve un curso muy práctico muy activo muy interesante con muchos consejos y tips nos pregunta Connie Romo a todas las empresas que prestaban servicios ahora tendrán que registrarse no verdad no no si tú vas a prestar un servicio especializado y quieres proporcionar seguir proporcionando ese servicio especializado primero hay que ver si aplicas si calificas para que te registre ya nos queda poco tiempo Luis Rico nos pregunta ¿corre la misma suerte de todos los movimientos en el IMSS? ¿corre la misma suerte de todos los movimientos? en principio sí debes de pasarlos con el mismo salario y demás con la misma clase nada más que ahí debes escribir el aviso de sustitución patronal que le dice a los trabajadores y notificándole al IMSS la sustitución patronal Patricia Alcántara nos pregunta el objeto social o principal de la empresa es la compra venta de software en algunos casos se realizan servicios de instalación o mantenimiento pues eso no eso es una prestación de servicios no es una outsourcing pero hay que ver acuérdate tú lo dijiste el objeto social principal es este pero en la cláusula CDFG WWW viene otra vez la instalación pues si viene entre tu objeto social pues ya no lo podría subcontratar por eso insistimos revisen muy bien el objeto social de sus empresas previo a subcontratar servicios Patricia Alcántara por este servicio me veré en la necesidad de registrar a la empresa ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social toda vez que se puede considerar servicio especializado para terceros ¿cuál es el de instalación? el anterior el mismo del anterior pues yo considero que si es un servicio registrable creo que si además es muy especializado y considero que debe estar incluido en los lineamientos que para tal efecto pida la Secretaría de Trabajo considero que van a ser muy buenos esos lineamientos la Secretaría de Trabajo ha hecho un buen trabajo en lo que va del sexenio y esperemos que así siga y que ayude a fortalecer las relaciones obrero patronales que ahorita amigo varias personas nos preguntan ¿dónde pueden conseguir tus libros? en Editorial y ser ahí en Torres Adalit 707 ahí está una librería de Torres Adalit y te voy a decir sin presunción y en las librerías de mayor prestigio en México también lo pueden hacer o en ICEF ahí los puedes vender en mis cursos se venden tienen un descuento especial con los cursos y la verdad que en especial mi libro consentido que ya tengo que actualizarlo mi querido Balta ya me ya me atrasé es el del contrato individual de trabajo y hay ahora unas nuevas criterios para la relación de trabajo los trabajadores de plataformas digitales no, no, no deben de haber muchos cambios importantes nada más que deje ICEF escribir me pongo al día nada más que nos dejen no, no si nos traen de veras dando cursos y dando cursos y mi querido amigo el tiempo se nos ha terminado quiero darte las gracias por esta excelente presentación estas excelentes aclaraciones no nos dimos abasto con las preguntas mis amigos no les va a quedar otra que tomar el curso el próximo jueves y meterse a la página de ICEF para buscar en qué otros momentos va a dar el licenciado Héctor Cervantes Nieto diferentes cursos sobre la ley federal del trabajo advierto que también nosotros en este caso mi querido amigo Javier Martínez tu servidor y creo que también Jesús va a dar cursos sobre outsourcing pero con un enfoque no del todo laboral sino más bien desde el punto de vista contable y fiscal tres contra uno Valta no se vale chihuahua ya ves la culpa el más feo y déjale el sol ustedes tres y de también quiero agregar Valta un pequeño comercial que también en el despacho estamos a sus órdenes para aquellas empresas que necesiten apoyo en cuanto a la migración de su personal y llevar a cabo la sustitución patronal la migración de su personal y todos los trámites ante el IMSS Infonavit y hay otro organismo que no deben de olvidar el Fonacot claro no ahí nos faltó no mejor voy a tu curso yo tomo tu curso el próximo jueves bienvenido mi querido Valta les recuerdo que las grabaciones del programa de la entrevista se colocará en el blog y sep para que puedan consultarlos cuando gusten pueden ver en la pantalla que ya están allí los programas anteriores y pronto estará este también en el blog y se podrán ver la programación de todo el mes el siguiente martes estará como invitado el licenciado Michel Molina Alvarado para hablarnos de los problemas y soluciones legales en el arrendamiento de inmuebles queridos ciberescuchas muchas gracias por acompañarnos y gracias al equipo de colaboradores de ISE por hacer posible este programa entonces gracias y hasta la próxima cuídense hasta luego Baltazar muchas gracias espero la fecha para que me invites a comer no estar al revés que tú me ibas a invitar yo te invito con mucho gusto ay de veras adiós amigos ya bueno que tú me ibas a invitar yo te invito yo te invito yo te invito Gracias.